Y ya llegó Que ella aprendió el rumbo A trampazo que el camellia llegó De mulato que ella aprendió el rumbo A trampazo que el camellia llegó De mulato que ella aprendió el rumbo Ya la rumba se formó El salón ya se encendió Prendió camellia la rumba Camellia, camellia que lo bailó Prendió camellia la rumba Miren, esa hembra se botó Prendió camellia la rumba Bailador, 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 bailadora Prendió camellia la rumba Prendió camellia la rumba Con ella me la gozo yo Prendió camellia la rumba Bailando en la esquina del sabor Prendió camellia la rumba Mueve su pierna como manda Dios ¡Sacude camellia! Prendió camellia la rumba Prendió camellia la rumba Camellia, camellia con su movimiento Prendió camellia la rumba Con su contoneo mira me robo mi corazón Prendió camellia la rumba La rumba es la mejor rumbera Prendióican la rumba Prendiórough Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me importa nada, mamita rica, mamita ella, con la conga y activar, esta rupa no se va a grabar. Gracias por ver el video.